Bueno, nosotros aquí en SUEU venimos llevando una agenda que tiene como por ejemplo referencia a lo que fue con Pere Ortín hablando de los nuevos modelos del periodismo, nuevas formas de periodismo, después con Santiago Bilín que ya hace muy pocos días también hablando de las aplicaciones, el teléfono y en esa misma ruta vamos a estar hoy pero con el tema de la información. Coti, contame un poquito para que entremos en tema de lo que vamos a charlar en la primera entrevista. Bueno, esto que hablábamos en el día de ayer, hablábamos y también comentábamos de la información que se mueve en el mundo hoy una frase muy común entre nosotros es, bueno, lo googlemos, googlear la información también está manejada por una empresa privada y por eso es tan importante y con esto vamos a hacer referencia para ingresar al tema de la entrevista que hablábamos de cómo nos informamos y qué hábitos de consumo tenemos porque fueron cuatro personas citadas a hablar en Estados Unidos frente al Congreso de Estados Unidos frente a la justicia en un momento histórico porque son cuatro de las empresas más grandes del mundo y cuatro de los referentes más importantes del mundo los CEOs que están manejando estas empresas. Hablamos de Amazon, de Apple, de Facebook y de Google, las cuatro empresas que les preguntaron acerca del manejo de los medios, del manejo de la información, del monopolio que ellos también tienen con respecto a sus negocios y el cobro de publicidades. Además de todo eso, también acerca de la privacidad de los datos. Otra parte que nosotros también siempre tenemos muy presente en la agenda, Miguel. Bien, ¿hay un material para que veamos y nos introduzcamos con este tema? ¿Te parece? Dale, Miguel, lo vemos. Dale. Google has 50% a 60% according to the online platforms and digital advertising, CMA market study that was just released. And in order to buy and sell on these exchanges, websites and advertisers go through a middleman like Google's DV360 and Google Ads. If you look at the slide, Mr. Pichai, you can see that the share of this buy side market that Google has is 50% to 90% according to the same study. And I just want to simplify how these exchanges work. So, say in Seattle, Deez Electronics, a mom and pop business, wants to buy online ad space in the Seattle Times. Deez Electronics would need to go to a middleman like Google Ads, which would then bid for... Bueno, ya vamos a retomar el tape, que ahí tuvimos un problemita técnico, pedimos disculpas, estábamos viendo lo que pasaba justamente en el Congreso de Estados Unidos, pero nos da el pie para entrar a la entrevista ya, Coti, presentanos, ¿con quién vamos a charlar? Sí, Miguel, estamos aquí con Juan Martín Zanotti, que es investigador docente también en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Cuyo, que está con nosotros compartiendo este tema para hablar justamente y preguntarnos sobre cómo nos informamos y cuáles son nuestros hábitos de consumo actuales. ¿Cómo estás, Juan Martín? Bienvenido y buenas tardes. Hola, Coti, hola, Miguel. Bueno, a toda la audiencia estoy muy bien y muy contento de poder compartir esta conversación con ustedes. Aclaro nomás, perdón la corrección, Universidad de San Luis. Perdón, sí, Universidad de San Luis, ahí está, y Universidad Nacional de Córdoba, ahí te compartimos, pero con San Luis en este caso. Bueno, empecemos a hablar un poquito de estas preguntas que en general parecen básicas, pero que abren una puerta a algo mucho más interesante que son nuestros hábitos de consumo de información. ¿Cómo ves naturalmente que hoy las nuevas generaciones y las notas nuevas se están informando en este contexto de pandemia y en general? Bueno, creo que para hablar de lo que es acerca de consumo de información, hay que tener en cuenta varias cosas. Como vos bien decís, la cuestión de generacional, ¿no? Y de los distintos comportamientos que tienen jóvenes, por ahí adultos, mayores, es uno de los temas. La cuestión también geográfica, ¿no? De las fracturas geográficas que existen, que tiene que ver también con cuestiones como la conectividad, ¿no? Acceso a qué tipo de medio. Eso, por un lado, ¿no? La cuestión de detalle que decíamos, la cuestión de la condición socioeconómica también me parece una cosa para poner en valor, y el momento en que uno también se pone a mirar o a observar este tipo de comportamientos, ¿no? Estamos en un contexto absolutamente raro en relación a la pandemia y eso modifica algunas cosas. Lo que van dando las encuestas, los estudios que se hacen, es que, bueno, todas indican que crece mucho lo que tiene que ver con el consumo en redes sociales, ¿no? En plataformas. O sea, en lo que es Argentina ha habido un sostenimiento, un incremento también durante la pandemia de lo que son los consumos de televisión, pero sobre todo el consumo incidental, digamos, el consumo que también no es buscado, crece a altísimos niveles en lo que son plataformas. Bueno, recién veíamos lo que tiene que ver con Google, cómo controla absolutamente las búsquedas, ¿no? Y cómo también nos ofrece contenido permanentemente en el celular, en la computadora. Entonces, bueno, también ahí aumenta esto y aumenta la exposición a lo que son las fake news, ¿no? Las noticias falsas o esa información que no es verificada. En este caso, cuando hablas del consumo incidental, voy a poner un ejemplo como para decir, antes uno si quería abrir el diario, leía y no, y después lo cerraba y se terminaba, digamos. Como hablábamos hace unos programas con Santiago, tiene un principio y un final. En el caso de las redes sociales, uno se está cruzando continuamente con este tipo de información. Ahora, la pregunta va también por otro tema de investigación tuyo que tiene que ver con la localidad o el consumo de información local y los medios locales. ¿Cómo ves vos en el sentido de ventaja y desventaja que tienen estos medios locales? Bien. Yo quiero mencionar un estudio reciente, un relevamiento que hizo la consultora de Gustavo Córdoba, digo, porque es de mucha actualidad y brinda datos muy importantes. Fue realizada a mediados de julio, o sea, es muy nuevita, ¿no? Y donde ahí aparece justamente lo que decís, la puesta en valor de los medios locales en relación a la credibilidad que tienen algunos periodistas o algunos canales, algunas radios, ¿no? En una muestra que es a nivel país, en relación con lo que serían medios nacionales, que a veces son mal llamados nacionales, ¿no? Porque muchas veces son medios porteños. Entonces creo que, como marcabas vos, nosotros estamos expuestos casi 24 horas a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas, cuando se dispara un acontecimiento, nosotros buscamos, ahí, bueno, tiene una influencia Twitter, pero Twitter también es un microclima, ¿no? O sea, no es el recorte representativo de la sociedad, ¿no? O sea, en Twitter generalmente circula navega gente que está interesada en este tipo de temas o está interesada en la política. Pero digo, esta encuesta de Subán Córdoba mostraba también de que los medios locales son vistos como medios donde la polarización, ponerle, no está tan presente como si está presente en los medios de Buenos Aires. Pero también, como un dato general de la encuesta, se plantea que los medios, esto me parece muy importante, ¿no? Tienen intereses en las agendas que proponen, ¿no? Los temas son los temas de interés de los medios, ¿no? Más del 50% piensa que esto es así, ¿no? Y un nivel más alto todavía de encuestados piensa que también los medios pueden desinformar. Entonces me parece interesante esto, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en un ecosistema tan vasto, ¿no? Y con tantas opciones, creo que igual hay que pensarlo en complementariedad, pero hay distintas autoridades a la hora de informar, ¿no? Creo que es importante la posibilidad de aterrizar la información, ¿no? Y de curar las redes. Sí, y en este sentido justo también hablabas de la credibilidad, ¿no? Que ha existente en los medios de comunicación y quería consultarte cuál es tu opinión con la credibilidad que tenemos como sociedad sobre lo que circula en redes sociales. O sea, que viene tal vez de la mano de una persona conocida y no tanto de un medio de comunicación. Bien. Me das un pie importante para decir que, bueno, como planteamos al comienzo, dentro de las redes sociales, que también hay muchas especies, ¿no? Digo, cuando hablo del ecosistema, estamos muy expuestos a esa información que no está verificada. Entonces acá quiero hacer una salvedad y una distinción entre lo que son los fake news, que serían aquellas noticias falsas con una intencionalidad política, y las noticias falsas que son falsas por algún error del procedimiento o porque también son falsas en cuanto a contenido, ¿no? En cuanto a lo que generan o disparan. Y entonces también esto creo que la exposición y la posibilidad de propagar fake news a una gran velocidad está totalmente alentada por este contexto que plantean las redes sociales, ¿no? Como barrios cerrados por ahí, como burbujas, y ahí también juegan y operan mucho, volviendo al tema de la conferencia y las gafas, ¿no? Esta cuestión de las grandes empresas como ni siquiera dejan ver cómo actúan los algoritmos, pero a nuestros muros de Twitter, de Facebook, ya viene el picadito de noticias, ¿no? Ya viene, o sea, nosotros, es como una cámara de eco, ¿no? Donde siempre recibimos aquello con lo que tenemos afinidad, recibimos gente de nuestra más información, de nuestra gente más cercana, digamos, estamos permanentemente retuiteando con una afinidad, ¿no? Hay como hay una cuestión muy importante para marcar, ¿no? En lo que es propagación, incluso en cuanto a la velocidad con la que nosotros volvemos a compartir, ¿no? Y se dan los consumos en estos lugares. Juan Martín, te quedé haciendo una consulta. Hoy veía en redes que se está discutiendo el tema de los algoritmos y decía que TikTok iba a mostrar cómo trabajaban sus algoritmos y desafiaba a las otras redes que hagan lo mismo. Para aquellos que estén mirando el programa y que tienen esa sensación de que muchas veces dicen, ¿por qué estuve yo pensando en comprarme un colchón y me salen todos los anuncios de colchones? ¿Le podemos contar un poquito entonces cómo funcionan esos algoritmos y por qué se discute entonces mostrar realmente cómo operan y si en realidad están manipulados o no? Totalmente, Miguel. Mirá, respecto a eso hay que decir que las actuaciones de estos gigantes tecnológicos de estas empresas tienen distintas consecuencias, ¿no? Algunas directas, algunas indirectas. En general todo tiene que ver con la cesión de nuestros datos, ¿no? O sea, lo que nosotros aceptamos sin por ahí detenernos a ver y en relación a los filtros de búsqueda, ¿no? O sea, todo eso de que nosotros necesitamos complementar la información, necesitamos obtener información sobre otra cosa. O por ahí, como vos decías, ¿no? Estamos pendientes de una compra, de una venta y eso ya lo estamos cediendo también para mejorar esos algoritmos, ¿no? Los algoritmos funcionan de esta manera, asociando gente. Mientras más información damos en relación a nuestras preferencias, a nuestros gustos, ya sean de música, ya sean de... O a la cuestión profesional también. Bien, pensemos todas estas redes que tienen que ver con trabajo, por ejemplo, que son tan habituales. Entonces digo, en general todas además pertenecen a una misma compañía, ¿no? Si nosotros pensamos Facebook, tenemos que hablar también de que cuando decimos Facebook, decimos Instagram y decimos WhatsApp, ¿no? Entonces cuando nos referimos a Google como el principal buscador, ahí ya hay una actuación hegemónica que es extrema, ¿no? O sea, Google se lleva todo prácticamente de las búsquedas. Entonces también en relación a esto puede a sus anunciantes darle una entrada que es predatoria, digamos. También rompe con otro tipo de competencia, otro tipo de actores que puedan ingresar ahí. Entonces, en relación al derecho de defensa a la competencia, prácticamente no hay nada. Y bueno, y como recomendación, los usuarios deberíamos estar un poco atentos a qué datos, es muy difícil controlarlo, pero a qué datos y cómo nos manejamos, cómo navegamos también en las redes, ¿no? Pensemos, no sé, en la posibilidad de usar los incógnitos o de tener distintas vías alternativas. No dejar todo a las grandes empresas estas que estamos hablando, ¿no? Juan Martín Zanotti, muchísimas gracias, un gustazo tenerte aquí en Ciudad U. Es tu primera vez, no será la última. Nos gusta juntar a pluralidad de voces y hablar de estos temas que nos ocupan y está bueno tener gente que conozca para que nos ayude a entender lo que pasa. Bien, Coti, también. Soy yo, ¿eh? Muchísimas gracias. Fue un gustazo participar y felicitaciones por otra temporada más de este programa.